Estamos ante el juzgado de lo penal en Madrid por la querella criminal presentada contra Cuba Información y contra la Asociación Euskadi Cuba. Nos piden seis años de cárcel, casi 70.000 euros, por la publicación de un reportaje periodístico en el año 2020, que parece ser que les dolió a las personas, fundamentalmente a la organización querellante Prisioner Defenders, que es una organización que sostenemos, colabora con la política de bloqueo económico a Cuba del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el campo de los ingresos sanitarios que obtiene Cuba para sostener su sistema de salud. Esto no es un ataque exclusivo contra José Manzanera y la gente de Euskadi Cuba y de Cuba Información, sino que es un ataque directo a la solidaridad con el pueblo cubano, a la solidaridad con la Revolución Cubana, a aquellos que nos oponemos al bloqueo criminal, que dura más de 60 años ya, contra el pueblo de Cuba, porque no es contra ningún gobierno, sino contra los pueblos, y es indignante que un medio de comunicación pequeñito como este pretenda ser cerrado por una acusación delirante de injurias y calumnias, cuando se llama criminal a aquellos que defienden políticas criminales como la del bloqueo. La Fiscalía no ve delito, es solamente la acusación particular, imputa, bueno, es una querella por injurias, calumnias y delito de odio. ¿De odio a quién? ¿De odio a qué? Sí, pues sí, señores, odiamos, odiamos el capitalismo, odiamos la represión, odiamos el fascismo, odiamos el pisoteo continuo de los derechos humanos. Sí, los odiamos, y si eso es un delito, que vengan y nos metan presos. Pero este juicio, este proceso, es una vez más una vergüenza intolerable contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Creo que esto es un ataque, no solamente a la libertad de expresión, a un periodista, a un medio de comunicación pequeño, modesto, pero al parecer molesto, sino también a la propia solidaridad, porque aquí se ataca también a una organización como es Euskadi Cuba, que es una pequeña asociación de amistad vasco-cubana, que además es una ONG de desarrollo, que desarrolla proyectos de cooperación precisamente en el campo médico, en la agricultura, etc. Lo más grave es que vivimos en países capitalistas, a los que se les llena la boca continuamente denunciando a Cuba por una presunta persecución a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y resulta que no paramos de ver juicios en este país contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Pensamos que esto es un ataque a la libertad de prensa y de expresión de manera clara, desde una organización que supuestamente se presenta como defensora de la libertad de prensa y de expresión en Cuba. Y lo único que pretenden es callar la solidaridad con Cuba, básicamente. Defendemos, por supuesto, la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad de tener un pequeño espacio, que es muy pequeño y que se trata con este acto, vamos a decir, de lawfare o de guerra jurídica a pequeña escala, se trata de herirla económicamente, ¿no? Porque finalmente, sea cual sea la sentencia, esto es un duro golpe económico, ¿no? Tanto a Cuba Información como a Euskadi Cuba. Hicimos un trabajo sobre el bloqueo económico de Estados Unidos, el daño que hace a la sociedad cubana, en concreto en el campo de la salud pública, porque Cuba extiende al mundo su cooperación y en algunos países sostiene esta cooperación con sus propios medios, escasos medios, es el caso de algunos países de África, de Haití, y de otros obtiene algún tipo de ingresos de compensación, incluso en algunos países con muchos recursos obtiene algunos ingresos que destina al sistema de salud de Cuba. El trabajo de esta organización y del gobierno de Estados Unidos fundamentalmente consiste en intentar destruir los convenios que tiene Cuba con estos países de los que Cuba obtiene algunos ingresos para sostener su sistema de salud. ¿Quién se cree esta gente que fue fundamental para terminar con la epidemia de ébola en el África Occidental? Los médicos cubanos, que fueron los únicos que se plantaron allí a jugarse la vida y a arriesgar su vida por intentar salvar la vida de millones de personas en el África Occidental. ¿De dónde se creen que salen los médicos cubanos y los médicos que aparecen en todas las catástrofes humanitarias que hay a lo largo y ancho del planeta, más que la Brigada RIF? Hay más de 200 colectivos a nivel internacional que han firmado el comunicado de apoyo. No la van a callar, porque llevamos 60 años así y vamos a seguir hasta que nos muramos todos los que estamos aquí.